Buenas tardes, que no se pudo hacer la carnita asada. ¿Cómo es que no? Aquí andamos mi raza. Miren, echar unas puntitas aquí. Y ahí está la visita, mira, ahí está Chucky. Viene del show. Ganó el show o no ganó el show. Chucky. No fue a ver, wey. Andaba de turista allá. Me acuerdo del otro que le hacían el calimán. Ahí se llamaba el otro perrito que teníamos en México, el calimán. Ahí estábamos haciendo la carne asada. Ahí quita la carnita asada, ya quita para los hot dogs. Y acá se están. Parece que estás llorando. Sí, estoy haciendo llorar yo. A ver, mírame. Estoy haciendo llorar yo. De verdad que sí, la carne es muy bien chiquito. ¿Qué? Mira nada más, estamos en el juego. Siempre. Tan grande, ¿no? ¿Qué tal de los amigas? No, Sada. No puedo hacer eso. Se está bien bonito. Es que yo creo que los engordan Chucky Chucky Ay que bonito A ver Chucky enséñame tus ojos Chucky No nos quiere No nos quiere Mira a los enamorados Y ahora que andan solos Andan solitos Traen a la bebe Si esta frio Aprovecha porque ahora luego te mira a Cuscos Y se va a decir Ya van a empezar Aquí tenemos aquí a la familia de Chávez que nos vino a visitar Saludón, saludón Y nos vieron a echarse una carne asada Y unos hot dogs Según un café Y un cafecito con pan Ahí está el pan No de allá porque nunca nos vamos a ir hasta allá No es de allá Pero ahora es del de aquí De leña quemada De leña quemada Te cuento donde está Está allá para Silverton Sí El pueblo Silverton No y como quiera llega tarde ya no nos vamos a alcanzar fresco Como cuarto está tirado como ¿Vaya hora? ¿Vaya hora de qué? 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 La última cosa Con la cocinada es a la una o las dos Ya no alcanzamos ¿Cómo lo sacan ahí fresco? Ajá Oye, ¿Tapasilla se es la menos o no? Sí, también Ahí también lo están haciendo día a día Ahí te van a ir a comprar un rompope ¿Dónde se va? Yo le saco como tres gatos ¿Oh sí? Yo creo que acá igual ¿El de Coronado? Ajá, el Coronado Es el que está más bueno, ¿verdad? Porque los otros no me gustan La monja que le llaman Ese no, no está bueno No, está muy esteso En Colorado Coronado Coronado No, pues ahí en Colima Está el pueblo ese de aquí ¿De Tomal? Tomala Tomala o no No recuerdo, pero Vídeo, recuerdo Dice que hay como una Chaki Una cuadra, ¿entendés? Chaki Y puro repope Que ese es el local El local de Colima Está bien Ah, pero dice que tú vas Y vas probando Y ya cuando acabas Ya es bien pedo Dice Pero si es lo que no me gusta Cuando van Y andan pidiendo pruebas Y no compran nada Eso Es lo que no me gusta Vamos a brote Tendiendo pruebas Compra algo Y sí Y hay mucha gente Que va a eso nada más No comas nada, Chaki Vamos a comernos una carnita Y un hot dog ¿Qué te comes? ¿Todo un poco? Y un winnie de Un winnie de Elk ¿Qué? Un winnie de elk 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 Mejor de un en español Amor De alce De alguien De alguien Pues ya estamos aquí cenando Comiendo y cenando ¿Tú qué comes? Un arrocito ¿Tú qué comes? ¿Tú qué comes? Mamá, ya la bebí Mi amigo Hay unas tostaditas ¿Es suyo? No Hay un agua de pepino Aquí me atrapen Un agua de pepino Agua de pepino con limón ¿Lo lavaste bien con jabón? ¿Lo lavaste bien con jabón? Una agüita de limón y pepino ¿Está buena? ¿Sí? ¿Le quedó buena aquí a su compa o no? Está riquísimo Está buena Está sapraba Con el calor Aunque hace allá afuera Apenas quedó bien Un solazo Un solazo Un solazo Un solazo Ahora sí se puso frío Pero con esa comida Sí comienza Sí comienza Sí comienza No tiene más sabor Dale Le encanta el agua Ya Aprovechito Para todos los que Están comiendo Gracias a todos Nuestros suscriptores Bendiciones para todos Buenas tardes amigos Pues aquí vinimos A una subasta De puerquitos Hoy Hubo una subasta Aquí en Kenby Oregon Para los que les gusta Hacer muchas carnitas Aquí era la oportunidad De Comprarse Un puerquito O los que les gusta Criar Mucha hembra Mucha hembra Para Producir más puerquitos Empezó A las 10 Y media De la mañana Se acaba Se acaba A las 2 Y media De la tarde Kenby Oregon Este vale Este vale 500 Pero ya Ya está vendido ¿No? ¿Sí? No No Valen 500 Dólares Cada puerquito Son finos Por eso Deberías de comprar Una para carnitas Hace agua Cuidado Y estos 500 Y estos Valen 550 Y este 500 Y este Y este También 500 Estos 3 500 Y este 500 Ya lo están Quitando Ya tienen Toda la mañana Aquí Tienen La rosita 550 A ver si A lo mejor Ya está vendido ¿No? Oh no Están marcados Todos Pues aquí Ahorita a ver Qué más Les enseñamos Aquí donde Es en la feria De Kenby Oregon Aquí Son los terrenos De la feria De Kenby Oregon Aquí Vinimos Con la amiga Maritacos Vino A vender Su producto Aquí Porque tuvieron Un evento Familiar Venta De puerquitos Venta De caballos Los que les gusta Comprar Los caballos Adquiera La oportunidad De Comprar Su caballo Y su puerquito Este es un show Que hacen Cada año Nosotros andamos Por acá En un evento Que hubo Más que llegamos Un poco tarde Ven Allá Tenían Unos animalitos Estaban Vendiendo Había un show Aquí anda La amiga Maricar Maricaro Tacos Que les tocó Venir a vender La gente Maricaro Tacos Ahí está Su número De teléfono Para los que Viven aquí Cercas Los dos Quieren Llamar Donde están Ubicados Venden Sus ricos Tacos Sus aguas Frescas Tacos Tordos Rúneos No Corn Y Algo No Problem Tordos 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 no se vino ya más en la igreja ahora? si, está en la igreja aquí estamos y no nos bajamos jajaja al puro si eran que está haciendo harto igreja no, estamos al millón jajajaja por asada tacos de boladín lo que quieras y tienes que ponerlo en mis reyes ¿Puedes poner los salados en mis reyes? ¿Puedes poner los salados en mis reyes? no, ahorita está listo ahorita no aquí está más cerca de tacos gracias ya ponga tortillas porque ahí vienen más tacos si quieres si quieres los malos vamos, seguimos aquí mirando los cuacos a las 7 de la noche se acaba el show de caballos ahí adentro en esa bodega están adentro estamos en la ciudad de Kenbie, Oregón y son puras señoras, señoritas les gusta andar en los cuacos y son puras señoras, señoritas aquí están gracias aquí estánقones en la ciudad de Kenbie Los terrenos de la feria de Kenbie señorita señorita que come venimos a visitar venimos siguiendo a la amiga carolina que no está ya en manet y ahora está acá en campi y ahora nos tocó acompañar aquí tuvieron un evento y aquí la aquí la invitaron a que venir a vender su producto pues sí creo que sí le fue bien no teníamos planes de venir acá a caballo quedamos pero se hizo la machaca son las chuelitas de son las chuelitas de cholear y es un clima muy agradable pero está un poquito lluvioso ya se acaba de meter el salecito que había pero aquí andamos aguantando el frío está bonito no nos quejamos gracias a dios saludos para todos los suscriptores del canal de esta señorita marta garcía la dueña de las quincenas gracias por todo el apoyo a cada uno de ustedes ustedes son los que logran todo esto que mis amor ande aquí ofreciéndoles algo que miren gracias y bendiciones para todos aquí es donde está el show miren 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 los que les gusta el show de caballos estas estas muchachas muy atrevidas las muchachas si les gusta andar aquí en los horses no a ver quién gana ahora siguen otras siguen otras verdad allá están todas las muchachas presentes ahí van otras ahorita sigue esta Mira, eso si Mira si salió con todo El quien haga menos tiempo Va a ser el ganador Y el que de las Vueltas mas cortas del tubo Aventada la muchacha Estan bien entrenados los caballos Los traen bien entrenados Nada que se aloca Si Lo están acomodando a la tierra Para que no se doblen los pies Los caballos Aquí donde hacen el rodeo También no Y la subasta de animales También Y la subasta de animales Y la subasta de animales El público está de aquel lado. También tienen más caballos. A ver, ahí les va el show otra vez a ver quién. Mira, arranca. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí va la otra. Es un vallo. Me parece el de Calcuta. Ya no, ya está descalificada. Ya no quiso hacer el favor del caballo. Ya se agüita la muchacha. No se agüita. 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 No se agüita porque quieren ganar lo mejor, ¿verdad? No se agüita. No se agüita. ¿Algún premio que les van a dar? No se agüita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí viene. ¿Está mucho? Sí, está mucho. Bájale. No, ahí está tremendo este caballito. No, ahí está tremendo. Calmante montes, ahora arranca. No, si ya está desesperado el caballito Mira, no, ese sí Ese, a lo que viene Anda A lo que viene A lo que viene Ese caballito Rápido ese caballito Ya sé, es aguitado y está yo creo La otra A ver, órale, órale Qué miedo, ni qué miedo Ya le voy a pintar el pelo al caballo Eso Eso Adiós Nicely done girl Keep it up ¡Gracias! Mira esta bonito Esos son los de Antonio Aguilar El Bayo Bayo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! los ponis puro ranchero aquí amigos, miren, esos eventos ellos ya se van con sus ponis caballos